Y ahora ve, tú ya te has ido, me quedé solo y perdido Que no varía por volver a empezar nuestro amor Para volverte a besar, para volver a sentirte un día más Para pedirte perdón, tú tenías razón por su pueblo el amor Cada momento sin ti se muere